El día martes hubo una reunión en La Plata, donde se juntaron todas las partes, tanto la gente del sindicato, de federación, gente de la empresa, y bueno, por la municipalidad también estuvo la abogada Jorgelina Torrilla, en representación de la municipalidad en el Ministerio de Trabajo, y lo que te puedo adelantar es que el día de mañana, el día viernes, viene gente de la empresa, que fue el pedido más insistente de la gente, que alguien de la empresa realmente, como se puede decir, dé la cara y explique la situación real, bueno, ellos se comprometieron que en el día de mañana van a estar viniendo a Iboratá, para la reunión que va a ser a las 10 de la mañana, donde estarán charlando con la gente, por supuesto, ellos con algunas novedades más, creemos nosotros que va a ser todo positivo, se está trabajando en conjunto, la idea es que esta fuente de trabajo siga abierta, y después, bueno, lo que te puedo adelantar es que después de esa asamblea, la gente de la empresa se va a acercar hasta el municipio, donde se van a juntar con el intendente, seguramente tratando de buscarle entre todos una solución a esta problemática que venimos acarriando toda la gente del Partido Mar Chiquita, en especial la gente de Iboratá, hace casi dos años, bueno, esa es la intención, por lo menos. La reunión del día viernes pasado, bueno, obviamente la incertidumbre del caso de toda la gente, de que primero se dijo que se cerraba, después que no se cerraba, que seguía todo igual, pero bueno, todos sabemos que si está parado no es garantía de nada, entonces la intención de todos, creo que esto empiece a funcionar, que es lo que realmente le daría la tranquilidad a los trabajadores de que la fuente de trabajo se va a preservar, y bueno, creo que la gente de la empresa mañana va a venir a explicar un poquito más que ellos son los que realmente tienen la decisión, yo creo que yo particularmente, una opinión mía, que no tiene intenciones obviamente de cerrar, sí de tratar de buscar alguna solución y a ver cuál es la alternativa viable para empezar de a poquito a trabajar, yo particularmente opino que una propuesta interesante sería lo de hacer consumo interno que hoy no se está haciendo y sería una salida de a poquito para hasta que se destrabe lo que ellos realmente trabajan fuertemente que es la exportación, y bueno, creo que van a venir con alguna idea de eso, yo no creo que venga por otro lado la reunión, ellos cuando se han manifestado telefónicamente, todavía no nos hemos podido juntar, la intención de ellos es preservar el friorífico de que empiece a funcionar, preservar la fuente de trabajo, que es lo que todos queremos, y bueno, realmente ellos por ahí cuando vengan mañana van a ser un poquito más claros, y después cuando nos podamos juntar en el municipio, seguramente ahí tendremos algún panorama más claro, y bueno, desde lo que es el municipio seguramente el intendente le va a abrir las puertas y va a tratar de trabajar en conjunto para que este tenga una solución, que es lo que queremos todos, por supuesto, tanto la gente del sindicato, los obreros, por sobre todas las cosas que son los que tienen la incertidumbre, la gente del friorífico también, porque han preservado durante dos años una garantía horaria a la gente, así que yo creo que ellos lo que quieren seguir funcionando, la gente del municipio, la gente del partido Mar Chiquita, todos, todos queremos que esto trabaje. Cuando nos reunamos acá vamos a tener un panorama más claro, nosotros vamos a luchar obviamente entre todos, por la fuente de trabajo de todos, después se verá, primero que el friorífico continúe, y después, bueno, ojalá que sea con todos los obreros que están en el día de la fecha, con toda esta incertidumbre, y que seguramente, y ojalá, una expresión de deseo, de a poquito se solucione, y bueno, y empecemos a mirar para adelante con el friorífico trabajando.